En Nueva York, vi lo de Colodio Númedo, me fui a hacer la técnica de Colodio Númedo y carajo, yo me sentí como Nieps cuando le salieron los techos de su estudio en París cuando me salió una foto nublada, un autorretrato mío nublado, nublado, nublado y de repente tenía yo un pedazo que medio se veía acá la gafa y la nariz y la oreja y yo no, ya, ya, soy Nieps pues, huepucha, ya como que la fotografía me abrazo y dije hijo de madre, esto es otra cosa Colodio Númedo, vos coges el nitrato de plata, el bromuro de cadmio, el yoduro de potasio todos los químicos que vos coges, me dices, ay ve, pongámosle un poquito a ver qué pasa ve, pongámosle un poquito menos a ver qué pasa y puedes experimentar la fotografía desde cero vos coges un vidrio y terminas con una foto y eso es una cosa que no puedo describir, pues eso no, 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 no tengo manera de describir lo que uno, cuando al fin le sale una foto es como, carajo pues y llevo 44 esta semana, que les mostré ahorita y cuando me salga la 45 que les voy a tomar a ustedes ahora va a ser, pues pucha, es que yo hice esta foto desde cero y está esa emoción desde siempre porque también una cosa es que cuando uno cree que el Colodio no lo domina me pasó, estaba tomando fotos acá, iba súper bien no tan bien como ahora y de repente empezó a llover, estamos en el trópico el trópico, estaba uno a 35 grados en la mañana y 19 grados en la tarde y de repente largo un aguacero, cojo el Colodio, lo tiro en el, lo aplico al vidrio, sale gelatina cuando veo la botella, lo que estaba líquido hace dos segundos cuando lo tiré se volvió gelatina, ¿por qué? porque cambió la humedad, cambió la presión atmosférica cambió un montón de cosas y de repente uno quedó como, ay carajo, ¿qué pasó? yo crecí en una familia que las fotos eran súper importantes había un montón de álbumes, llegó la fotografía digital, llegaron los celulares y ya no hay fotografías impresas entonces yo dije, no, acá está el momento entonces quise empezar a retratar a mi familia Peleaban en mi época como, ah no, es que un concepto tiene que ser esto, esto y esto no, es un concepto lo que usted quiere decir, nada más, no le ponga tanta, tanta academia lo que no debe tener tanta academia porque el arte no debe ser como tan, tan cerrado